México legendario, la puerta a la cultura Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí en México legendario, la puerta a la cultura Yo soy Marlene Logo y el día de hoy estamos de nuevo para darte una cartelera cultural Para que puedas aprovechar tu tiempo libre para este fin de semana Este mes ya estamos por terminar mayo e iniciar junio Y tenemos una cartelera muy indicada para ti Pero sobre todo eventos gestionados por México legendario También tengo la presencia de una persona muy especial Tanto para mí, porque me enseña mucho, he aprendido mucho en este tiempo de conocerlo Pero sobre todo también es una gran experiencia conocerlo como público Porque nos va a dejar mucha experiencia por su carrera de más de 50 años en los medios de comunicación Y en la gestión cultural En un momento más estará con nosotros el maestro Germán Palomares Oviedo Y así inicia México legendario Y con esto también la cartelera de este fin de semana Cartelera México legendario, la puerta a la cultura El Museo Nacional del Virreinato te invita a México Historias, romances y leyendas que se presentará el próximo domingo 28 de mayo de 2023 A las 13 horas, en el Templo de San Francisco Javier, en Tepozotlán, Estado de México En este proyecto participa el talento de coral femenina del Estado de México El compositor y pianista David García, bajo la dirección de Alberto Alvarado Reyes Te esperamos, entrada libre Hay libros de romance, misterio, terror Pero hay otros que te pueden llevar a otra dimensión Te invitamos a disfrutar de la Imaginave Un espectáculo infantil de teatro de papel Aparta tus boletos, domingos de junio de 2023, a las 13 horas En el foro Luis Cisneros de Teatro Taller Tecolote, AC Los boletos los puedes adquirir a través de mexicolegendario.com Yo canto, tú cantas, todos podemos cantar Se presentará el próximo 25 de junio de 2023 A las 13.30 horas en el Auditorio Blas Galindo, del Centro Nacional de las Artes Bajo la dirección del maestro Jorge Córdoba Valencia Concierto con Causa Ambiental, no te lo pierdas Cada vez más personas quieren descubrir por qué Bachuche y su Bachubanda Es un concierto de valores humanos, es único y su público no tiene edad Ya puedes conseguir tus lugares, antes de que se acaben Contáctanos a través del Invax de México Legendario O directamente con el Invax de Bachuche y sus Bachuaventuras Generemos juntos una mejor sociedad La cita es el próximo domingo 30 de julio de 2023 A las 12 horas en el Teatro La Capilla, Coyoacán Bueno, pues ya lo sabes que hacer ese fin de semana Y durante todos los fines de semana del mes de junio Y parte del mes de julio También te invitamos a conocer algunos recintos o carteleras Ya sea gubernamentales, de algunas universidades Para que sea más amplia la oferta cultural Y como lo mencioné hace unos minutos Vamos a tener, estamos ya aquí con Germán Palomares Oviedo Un gran comunicólogo y también gestor cultural Pero para esto vamos a ver la siguiente cápsula Germán Palomares Oviedo Germán Palomares Oviedo nació en la Ciudad de México Desde la infancia sintió inclinación por la comunicación Pero fue durante su época de estudiante de arquitectura Que tuvo su primer contacto con los medios El 1 de noviembre de 1970 comenzó a trabajar en Radio UNAM Emisora en la que sigue colaborando a través del programa La Música que hace la diferencia En 1971 llegó al Canal 11 de Televisión En el cual se desempeñó profesionalmente durante casi 20 años Egresado de la carrera de Ciencias y Técnicas de la Información De la Universidad Iberoamericana Colaboró también en el Canal 13 y en XHOF-FM La radiodifusora del Departamento del Distrito Federal Fue conductor de un programa con temática brasileña En la 710 de la Organización Radiofónica Orfeón, Oro Y se desempeñó como narrador de los noticiarios cinematográficos Tele, Revista y Cine Verdad Durante 10 años fue actor y director de doblaje Trabajó en la Embajada de los Estados Unidos de América Como Radio Officer Antes de aceptar una beca para estudiar periodismo radiofónico En la Deutsche Welle La emisora oficial de la República Federal Alemana De regreso en México Fue contratado por la productora nacional de radio y televisión Ronarte Para producir y conducir diversos programas Entre ellos uno dedicado al tango y Durante más de una década Trabajó intermitentemente en el Instituto Mexicano de Televisión Imevisión Fue corresponsal de La Voz de América Una entidad del Servicio de Información de los Estados Unidos Además, se desempeñó como jefe de departamento de radio y televisión del Metro de la Ciudad de México STC Y locutor de la rectoría de la UNAM Durante su trayectoria Ha sido gerente de Estereo Joven y de Horizonte Ambas emisoras del Instituto Mexicano de la Radio Imer Y narrador de documentales para el Canal 22 Paralelamente, fue locutor comercial para clientes como la Lotería Nacional El Fondo Nacional para las Artesanías FONART El Instituto Nacional de Migración Etcétera Ha sido funcionario público en distintas responsabilidades Maestro universitario Juez en concursos y festivales Productor de conciertos musicales Y colaborador en diarios y revistas Entre las distinciones que ha recibido Se cuentan las que le fueron ofrecidas Por el Sindicato Único de Trabajadores de la Música Y por eje, Músicos Ejecutantes de México Recibió también el reconocimiento al mérito técnico Por parte de la Soundcheck SPO y por la marca de micrófonos Shure Asimismo, se hizo acreedor a la medalla al mérito musical Que le ofreció la enciclopedia del rock mexicano Y a la condecoración de la Orden de Río Branco En grado de caballero Que le confirió el gobierno de la República Federativa del Brasil La Asociación Nacional de Locutores de México Le otorgó la medalla a Carlos Píquerín Por haber cumplido medio siglo como comunicador Germán Palomares Oviedo Se declara fanático de casi todos los géneros Especialmente de la música popular brasileña El jazz, el tango y la llamada música de concierto En sus distintas manifestaciones México Legendario La puerta a la cultura Maestro Germán Palomares Oviedo Muchas gracias por estar aquí con nosotros en México Legendario Bienvenido Gracias por la bienvenida Ahora, bórralo de maestro Me da mucho gusto estar aquí contigo Con tu auditorio Me apena un poco la cantidad de datos que sacaste para mi presentación Pero la verdad es que sí he tenido una vida Muy activa en medios de comunicación Te decía hace un momento que para mí la comunicación es crear vínculos Y pues he ido por la vida tratando de hacer amigos Tratando de hacer mi mejor esfuerzo para que la gente no piense tan mal de mí Son más de 50 años de carrera como comunicólogo y como gestor cultural A mí me surge una pregunta ¿Qué se necesita para permanecer tanto tiempo? Y sobre todo permanecer vigente, estar vigente Lo primero que te diría es que se necesita ser comunicador y no comunicólogo Mucha gente se presenta como comunicólogo Y yo digo que bueno que tengan esa capacidad Yo no tengo la capacidad de estudiar la comunicación a nivel de ciencia Yo hago la comunicación o pretendo hacerla Y a tu respuesta, a tu pregunta quise decir Mi respuesta sería simplemente ser cerco, ser insistente Querer a la gente Identificarse con el público Digamos Ir por el mundo tirando buena vibra Como dirían entre comillas los muchachos Si no lo haces así La comunicación es casi imposible Creo que el ser, hacer comunicación También es el arte de transmitir nuestras pasiones Y una de tus pasiones es la música Una de tantas Una de tantas pasiones Y enfocándome un poco en la música Yo te preguntaba hace unos minutos atrás de cámaras Si en algún momento tú pensas hacer músico Y bueno, ahorita nos compartes la respuesta Pero en qué momento surge tu pasión por la música Y dices, bueno, pues a lo mejor algunas habilidades Que no pudiste desempeñar como músico Las desempeñas como comunicador Empecé a estudiar piano Y progresaba muy rápidamente en la teoría Sé teoría de la música Pero prácticamente no avanzaba en la práctica Total, renuncié a ser músico Y muchísimos años después Pero muchos, muchos, muchos Supe la razón por la cual no progresaba En la práctica Y es porque soy descoordinado Creo que El destino te pone siempre en las circunstancias adecuadas Probablemente no hubiera tenido la vida tan agradable Que he tenido Si se me hubiera concedido el honor De ser músico Pero A cambio Tuve papá súper estricto Muy cariñoso Tipo Maravilloso Y mamá También Con tremenda disciplina Pero en algunas cosas muy concesiva Y cuando llegaron los primeros radios De Transistores a México No sé cómo hacía mi mamá Para darme un radio Cada vez que mi papá me decomisaba el anterior Y así fui Conociendo la radio Conociendo algunos géneros musicales El primero de los cuales fue la música flamenca Que me encantaba Y yo creo que esa Fue, digamos, la puerta de entrada al jazz Pero ya que llegó la palabra Yo te digo que aprecio muchísimo Que la gente me considere Un conocedor del jazz La verdad Y sin tirarme el piso Sé bastante menos de lo que la gente cree Y en cambio Algo sé De varios otros géneros Que me gustan Porque en realidad Lo que aprecio Es la música en general Y no género por género Siempre digo que Pues me parece Una locura Desperdiciar Tanta riqueza Cuando una persona Se dedica Solo a un género Tanto como intérprete O como Escucha De tal manera que Yo honro a la música Se llame Como se llame La música Siempre va ligada A la poesía Seguro Y tú eres un poeta No No soy un poeta Me gusta la poesía Me encanta Jugar con las palabras En el mejor sentido Ubicarlas En diferentes posiciones Para que suenen Así Distinto Y hacer un poco de música Con las palabras Que en eso consiste Hacer poesía Pero no Evidentemente No me considero un poeta Simplemente me considero Alguien Que tiene una cierta habilidad También para comunicarse A través De las palabras Y a través De los escritos Pero Ser poeta Es Un oficio De una altura Espectacular Para llamarte poeta Necesitas una cultura Necesitas Un Pensamiento Necesitas Una sensibilidad Por encima Muy por encima Del promedio Que desgraciadamente Yo no tengo Cuando hablamos Al inicio De las pasiones Que tú decías Tengo una La música Una de tantas En algún momento Tú estudiaste Arquitectura Ese sueño Está vigente O a dónde O a dónde A dónde Quieres llegar Con la arquitectura Actualmente Ah, qué buena pregunta Ese sueño Está perfectamente Vigente ¿Sabes? Voy a decir algo Que puede sonar Ligeramente vulgar Pero cuando yo Pero cuando yo veo Un edificio Es como si Viera Una mujer Guapísima Realmente Me seduce Realmente Me puedo quedar Viendo Una construcción Durante muchos Minutos Y pienso En la relación Entre la belleza Y su utilidad De tal manera Que sí Me hubiera gustado Mucho ser arquitecto Pero me ganó La comunicación Solo logré estudiar La mitad De la carrera De arquitectura Y evidentemente A estas alturas Pues ya es muy tarde Pero si fuera Ligeramente menos tarde Seguramente Volvería A la escuela De arquitectura A mí me gusta mucho La forma En cómo ves la vida Y una de las cosas Que te admiro Es que dices No importa Los 50 años Bueno es una experiencia Pero son 50 años Bien vividos Mucha experiencia Pero para mí Siempre Es empezar De nuevo Sí porque en esos trabajos No haces camino Como decía Machado No haces camino Al andar Porque todos los días La circunstancia Es diferente Un comunicador No puede aprovechar La experiencia Del día de ayer El comunicador Tiene que construir La experiencia Del día de hoy Y en ese sentido Pues todos los días Empieza de nuevo Y todos los días Es el nervio De la primera vez Y todos los días Algunas personas Te pueden considerar Interesante Inteligente Etcétera Etcétera Pero todos los días Al cometer el primer error Pueden considerarse Exactamente lo contrario Estuve viendo Las experiencias Las experiencias O quizá un tanto La opinión Que generan Algunos músicos Sobre ti Es Sorprendente La descripción Porque no todos Se enfocan A la parte profesional El comunicador El comunicador No Es una forma Más humana Y todos te agradecen Te agradecen El mostrar El vínculo El generarte El aspecto De esa parte humana Y que se liga Muy Muy De Va muy de la mano Con lo que tú estás diciendo Ahorita Comunicar Es vincularte ¿Cómo te has vinculado Con los músicos Y cómo has llevado La parte De la gestión cultural Y el apoyo Que les has brindado? Porque ellos están Muy agradecidos Y es Yo que me dedico A la gestión cultural Veo y digo Bueno, se me hace Algo como Esa magia Que hablábamos Es una magia Sorprendente Lo que tú generas Hacia ellos Y lo que ellos Te transmiten Te agradezco Mucho la pregunta Tuve una familia Muy corta Y algunos miembros De mi familia Ni siquiera los conozco No he tenido contacto Con ellos en años Y la verdad es que Perdonando la expresión Tampoco tengo mucho interés De tal manera Que necesitaba Una familia Más allá de mis padres Más allá de mi hijo Necesitaba una familia Y encontré Que la familia Que me gusta Es la familia De los músicos Claro que hay excepciones Pero En todos estos años De andar por Por ahí Por Lugares En los que se Hace la música He encontrado Que son Personas excepcionales He encontrado Que son Buenas personas He encontrado Gente dulce Gente amable Gente talentosa Gente sensible Me emociona Me emociona mucho Porque Creo que es un gran orgullo Tener una familia Como esta Y es O sea Yo te admiro Te admiro Porque Me siento muy Alagada Que personas Tan humanas Como tú Nos sigan enseñando A las nuevas generaciones En mi caso Ya una generación No tan nueva Pero estoy en intermedio Entre tu generación Y las nuevas generaciones Pero Eres el ejemplo De El comunicador El ser humano Que tiene que transmitir Sus pasiones Fuera del ego Porque estamos En un medio Donde el ego Está a flor de piel Y a mí me emociona Que tú te emociones Y que justamente Saques esa sensibilidad Y quizá aquí Me gustaría preguntarte Durante todos estos años ¿Cómo te ha servido La sensibilidad Para crear Y para llevar A ser El comunicador Que eres muy importante Para nosotros Para los que estamos Atrás O que estamos siguiendo Estamos siguiendo los pasos O cada quien en su carril Pero ¿Cómo lograr Esa sensibilidad Sin perder el piso? Eso es muy fácil De contestar No sé No tengo la menor idea Lo que Se me ocurre Es que Hecho lo que he podido hacer Lo poco O lo mucho Que he logrado Porque soy quien soy Y eso no quiere decir Hablar de mis capacidades O de mis virtudes Necesariamente Sino La mezcla Entre las virtudes Entre tu potencial Y también entre lo que quieres ser Y no puedes Y eso que quieres ser Y no puedes En un momento determinado Es lo que te impulsa A estudiar Lo que te impulsa A investigar Lo que te impulsa A tratar de ser Útil para los demás Hablabas de la gestión cultural Y yo creo que Cuando Tienes conciencia De Lo valioso Que es el otro Y cuando tienes Conciencia De tu cercanía Con algo valioso Quieres poner eso valioso Al alcance del otro O de muchos otros Y de eso se trata La gestión cultural Pero En realidad En resumen Es eso Si Piensas en el otro Si piensas en el semejante Y tienes Algo que decir Pues Creas el vínculo Del que hablabas Se hace la comunicación No es tan sencillo No es tan sencillo Y por eso Si Yo lo he logrado A través de todos Estos tantísimos años Pues es también Un privilegio Yo siento que He estado En circunstancias Muy favorables Creo que Me he topado Con las personas Adecuadas Las correctas Creo que Entonces Mi destino Ha sido Muy Agradable A diferencia Del destino De muchas otras personas Me siento Muy Muy contento De que El creador O esta fuerza Natural Haya hecho de mí Lo que soy Pues también Yo agradezco A ese creador Que nos haya Permitido Coincidir El día de hoy Porque a mí Me dejas Mucho aprendizaje Y también Y también me haces Cuestionarme Cosas personales Pero también Una cuestión De Hacia dónde Podemos alimentar Seguir alimentando Esos medios Ya tú lo has dicho El mundo ha cambiado Ha cambiado Pero en una era En donde Cada día Nos desinformamos Más Pareciera que Entre más conocimiento Más desinformación Pero sin importar El medio Yo creo que aquí Tu ejemplo Nos lleva a decir El medio No importa Pero Transmitir el mensaje Es lo valioso ¿Con qué quisieras Concluir? Quisiera concluir Diciendo que Hay en el mundo Como siempre Dos partes El mundo siempre Seguir viviendo Siempre los buenos Los malos Los inteligentes Los que no son tanto Los que tienen mucho pelo Y los que no tienen Yo creo que Hay gente que necesita La información Hay gente que Para la que es imprescindible La información Y entonces en ese sentido Los comunicadores Somos necesarios No imprescindibles La comunicación Si lo es Por tanto Es muy Habría que subrayar Que no basta Con ir a la escuela De comunicación Hay que desarrollar Un estilo Una personalidad Una manera De decir Las escuelas De comunicación Son muy valiosas Enseñan muchas cosas Pero En realidad No enseñan La materia A comunicar Uno tiene que encontrar Cuando la encuentras Ahí te vuelves Comunicador Muchas gracias Germán Gracias a ti Gracias por estar aquí En México Legendario Es Es muy hermoso Tenerte aquí Sobre todo Porque México Legendario Justamente Muestra el valor El talento mexicano Y una carrera Legendaria Con una asociación Que muestra La parte legendaria Para nosotros Es una muestra De cariño Para ti también Con esta entrevista Reconocer tu carrera Honrarla Y sobre todo También el público La agradece Gracias Marlene Estoy muy agradecido Por la invitación Pues muchísimas gracias Pues ya estamos Para terminar México Legendario La Puerta de la Cultura Este programa Es un espacio En donde Se muestra Al artista En su esencia Y creo que En esta entrevista Lo logramos Y muchas gracias Por mostrarte Como eres Y mostrar Esa esencia Tan humana Muchas gracias Germán Bueno pues yo me despido Yo soy Marlene Logo En la producción Mario de la Fuente Esta es una coproducción Con Norbert Network En los controles Tenemos a Fernanda Y a Alan En la voz institucional A Isaac Gómez En la información Y en el contenido Una servidora Marlene López En mi seudónimo Marlene Logo Hasta la próxima Marta a la Cultura Marta a la Cultura